Con la confirmación de la tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golókin, aficionados al boxeo verán materializado uno de los encuentros más esperados. Luego del cerrado trámite que dejaron los primeros dos episodios, los pronósticos para el próximo han favorecido a los dos protagonistas. Aunque algunos expertos han vaticinado un duelo cerrado, Julio César Chávez González aseguró que no durará el tiempo reglamentario y el ganador se definirá por knockout. Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Zacatecas, el gran campeón mexicano fue cuestionado sobre la pelea de Canelo contra GGG. En su declaración afirmó que el momento de la reyerta no es el más oportuno y consideró la diferencia de edad entre el mexicano y el kazajo como un factor que favorecerá al campeón indiscutido de las 160 y 8 libras. La tercera pelea, de Canelo Álvarez, con Golókin, yo creo que llega demasiado tarde, pero aún así creo que Golókin puede dar pelea. Las dos peleas se pudieron ir para cualquier lado, pero creo que Canelo ahorita está en su peso, Golókin tiene que subir de peso, su edad. Entonces creo que Canelo va a noquear a Golókin, afirmó al canal de YouTube en Juego Deportes. A diferencia de los primeros enfrentamientos, cuando Gennady Golókin se presentó en la plenitud de su carrera con 35 y 36 años, en 2017 y 2018, el campeón unificado de peso mediano se presentará a la tercera edición con 40 años cumplidos. Por el contrario, Saúl Álvarez lo hará con 32 años. Si bien la diferencia de edad pudo no tener relevancia hace unos años, en esta ocasión sí podría ser un rasgo determinante. Pese a su edad, GGG ha brindado argumentos para que los apostadores crean en él. Y es que el 9 de abril de 2022 se impuso en la pelea de unificación de los títulos de la Federación Internacional de Boxeo, FIP, y la Asociación Mundial de Boxeo, AM, en contra de Rayo Tamirate. La diferencia de edad, en ese caso, fue de cuatro años sobre su rival, pero no le impidió finiquitar por la vía del knockout durante el noveno round. Otro de los factores que podrían perjudicarlo es su incursión en una categoría de peso superior. Desde que ganó su primer campeonato mundial interino, en 2010, su división predilecta ha sido la de las 160 libras. En ningún momento ha bajado a Super Welter ni subido a Super Mediano, por lo que el súbito cambio podrían traerle dificultades como la fatiga encima de los encordados. Cabe mencionar que el acuerdo de la pelea contempló una batalla por el campeonato indiscutible dividido de Álvarez en las 168 libras. A diferencia del cazajo, el mexicano ha realizado una prolongada campaña por el peso supermediano y superó con creces a los campeones, vigentes durante el año 2021. Sin embargo, GGG podría apelar a su experiencia e impulso anímico para obtener un resultado favorable. Otro de los personajes que ha vaticinado una victoria por knockout, aunque reservó la opinión sobre su preferido, es el promotor Eddie Hearn, quien argumentó su postura al afirmar que tanto Canelo Álvarez como Gennady Golovkin han trascendido la rivalidad, desde lo deportivo hasta el ámbito personal. Más que los cinturones, los rivales se juegan el orgullo boxístico. Por un lado, el pupilo de Eddie Reynoso hará lo posible por superar la derrota contra Dimitri Vivol al conservar su cetro con la victoria sobre uno de los mejores púgiles del momento. En tanto, en caso de ganar, el cazajo podría encaminar su carrera al retiro convertido en el campeón indiscutido de peso supermediano en la primera aparición de toda su trayectoria. ¡Gracias!